La atención permanente de San Cristóbal aplazó para el próximo martes 3 de abril el conocimiento de la medida de coerción contra el raso de la policía Ángel Miguel Cabral acusado de la muerte de Miguel Antonio Brenz de 27 años en el sector Las Flores de esa localidad. El juez de atención permanente José Eliseu Pérez Medina decidió aplazar la audiencia de medida coercitiva ante un pedido de la barra de la defensa del agente policial imputado Ángel Miguel Cabral acusado de asesinar de un disparo al joven Miguel Antonio Brenz. Se aplazó la audiencia para el próximo martes 9 de la mañana a los fines de que la abogada del imputado tenga conocimiento del expediente. Nosotros vamos a pedirle que se le imponga tres meses de prisión preventiva hasta tanto nosotros sigamos investigando. Hasta el momento los elementos probatorios que tenemos es suficiente para el juez imponerle una medida de coerción consistente a la prisión preventiva. Una prueba que es vital para conocer de este expediente que es el experticio balístico que es el que data si ciertamente la pistola de Ángel fue que disparó y cometió el haberle cegado la vida al hoyo CISO. Al Palacio de Justicia de San Cristóbal acudieron decenas de familiares y amigos del OXISO quienes protestaron exigiendo justicia. Lo que hago es trabajar en una casa de familia con tres niños huérfanos. Dígame, ¿qué hago? Dígame. Lo único que me queda es que él pague. Eso es lo único que me da consuelo. Que aunque sea me consuela, que él pague. Para que otra familia no sufra lo que yo estoy pasando, lo que yo he pasado mío cuatro días agonizando en el hospital y yo parar ahí. Si yo hubiera podido tomar este caso yo en mi mano, para yo mismo exprimirlo. Exprimirlo como un tomate. Porque siempre cuando los guardias bajan, se arma un corredero, luego se embalan los camiones, se van los paleros y todo el mundo se pone a pendenciar. Él bajó a mirar como todo el mundo, él le disparó. Aprovechando que ellos tenían problemas personales, porque hubieran tenido discusión, porque él le hubiera agarrado su moto al preso. Al jefe de la policía, al procurador general, queremos que haga justicia por nuestro hermano. El hecho de sangre ocurrió el pasado miércoles 21 en las márgenes de Río Nigua, del sector Las Flores. En San Cristóbal, para AN7, Félix Alcántara.